... Sobre las 11 de la noche del jueves, al menos ocho grúas de la Secretaría de Movilidad llegaban silenciosas hasta una calle del barrio San Carlos, en la localidad Rafael Uribe, para hacer un operativo contra los vehículos parqueados en una zona verde. La sorpresa fue total para los habitantes de este conjunto que se encontraban durmiendo cuando los vehículos empezaron a ser inmovilizados. La molestia de los propietarios de vehículos era evidente, pero sucedió algo inexplicable. Un hombre llegó a salvar su carro y nadie le daba respuesta. Anduvo de lado a lado. Parecía una pelota de ping-pong. Hasta que finalmente logró encontrar a un funcionario. Los ánimos empezaron a tornarse pesados y los afectados por este operativo bloquearon por ambos lados las rutas de acceso y a las grúas que participaban en el operativo. Y en este momento, debido a la reacción de los habitantes de este sector del barrio San Carlos, los vehículos han tenido que ser descendidos de las grúas. Nunca había habido policía. Acá en esta cuadra de acá abajito ya han robado a un muchacho como tres, que es vecino de mi apartamento. Lo han robado como tres veces y acá nunca se ve policía. Solamente se ve policía hoy y ahí sí. Había pasado media hora y esas personas preguntaban por qué querían quitarle sus vehículos. Sí me gustaría que ustedes enfocaran a la red, a ver dónde está la alcaldía para ir a hablar con ellos. Sí me gustaría. La acción de la comunidad evitó que se concretara el operativo y los dos vehículos que habían sido inmovilizados fueron entregados. La acción de la comunidad evitó que se encuentran a la red, 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 a la red.